¿Cómo se dio la organización de este evento? El año pasado, con el director Lucas Herrera, tenemos en concurrencia, habíamos concurrido a varios encuentros de raza y canto en localidades vecinas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y con el director dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a hacer algo como esto? El año pasado lo habíamos propuesto para el mes de noviembre y por cuestiones políticas y el balotaje de por medio presidencial no lo pudimos hacer y nos había quedado ahí dando vueltas una espina clavada y dijimos, bueno, lo vamos a encarar este año nuevamente. Y en esa búsqueda que tenía la cooperadora de recaudar fondos para el funcionamiento de la escuela, que tanto dinero lleva, lo sabrás, Pedro, vos que has estado en varias cooperadoras de las escuelas y el gasto corriente que tienen las escuelas es grandísimo. Y nos pareció muy buena idea el hecho de armar este encuentro de raza y canto y abrir un poco el escenario para todas las disciplinas que se practican hoy en día en San Gregorio y en localidades vecinas. Creíamos que había una necesidad de mostrar el trabajo que hacen los profes, los coordinadores durante todo el año, no solo las disciplinas de folclore, que es lo que uno más por ahí se encuentra a diario, los festivales de folclore y demás, sino, por ejemplo, el profe Juan Guío con Danzas Urbanas, la profe Miri Villalón con su Belly Dance, la profe Vanessa Ledesma que lamentablemente por cuestiones de salud no pudieron estar con su grupo el sábado. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos con la participación, no solo de los artistas, sino de los espectadores. La verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento para con ellos. Sinceramente estamos muy orgullosos de lo que pudimos lograr este fin de semana. Bueno, y el agregado que hubo, por supuesto de todos, de los más chiquititos que expresan su vivacidad en el escenario, que no les tienen miedo, que se encuentran con mucha gente enfrente, a lo mejor practicaban permanentemente dentro de cada uno de sus ámbitos donde hacen las clases diarias o semanales, en encontrarse con el público, los más chiquititos atentos, desarrollando toda su capacidad, y los más grandes tratando de vertir todo lo que habían aprendido. Y bueno, después, la sorpresa mayúscula, yo que soy franco, yo había estado hablando con María Ahumada en la mesa que estaba con, como dice Sandro, con las chicas, y hablábamos de las expresiones culturales y decíamos qué lindo que eran ahí bailando flamenco y qué lindo que era César Núñez bailando su caracterización en lo que era folclórico. Y después los chicos que estaban con guitarra Luli, como Marti, con su saxo, pero ni remotamente yo no me había dado cuenta que estaban, y subir al escenario y nos encontramos con que chicos que pasaron por la técnica están en expresiones que no tienen que ver con los técnicos, sino que tienen que ver con el canto y la danza, bueno, quedamos boca abierta y ustedes no sé cómo lo habrán sentido. No, la verdad es que el hecho de que estos chicos, Fede, Tito, Anaí, César, Ciro, hayan podido estar arriba del escenario, para nosotros, te soy sincera, a mí se me puso la piel de gallina, se me cayeron un par de lágrimas, porque no solo más de uno de ellos fueron compañeros nuestros de mi escuela, sino que son exalumnos, son reconocidos internacionalmente y que hayan dejado en sus agendas un lugarcito para la Escuela Técnica, para San Gregorio, para venir a mostrarnos el show espectacular que hicieron el sábado a la noche, la verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento con ellos, la verdad que nos emocionó a todos, sobre todo, resalto esto, el hecho de que sean exalumnos de la escuela, en esa búsqueda que teníamos con el director y el resto de los cooperadores, surgió esta idea de convocar a exalumnos que tuvieran que ver con el arte, con la música, con la danza, y que pudieran venir a San Gregorio. Y la verdad que soy sincera, un poco que nos adaptamos a la agenda de ellos también, porque la idea era que ellos pudieran estar, pudieran estar acá en San Gregorio, brindándonos un, una, no sé cómo explicarlo, porque si le decís show capaz que queda chiquito, pero lo que hicieron en el escenario fue maravilloso. Entonces un poco también se trataba de eso, de adaptarnos a la agenda de estos chicos que son reconocidos internacionalmente y que pudieran estar presentes en San Gregorio. sabemos que para ellos el corazoncito siempre va a estar acá, en su pueblo, así que no, la verdad es que estamos maravillados con su presencia. No, no, además es un espectáculo, como acabas de decir vos, es un espectáculo de tipo internacional, no estamos hablando con actuaciones dentro de la región, donde se recorre una policía de gente que va y presenta espectáculo y bueno, y las academias que en definitiva, por la suma, yo ya había dicho cuando la academia de danzarte fue a Diego, al espectáculo del Club Lacan, y se encontraron con la academia de Germania, en sí solas, por la cantidad de gente, hacen la fiesta. Y esto evidentemente, fíjate que los muchachos de Christophersen que actúan sobre el escenario con su guitarra, con su trabajo, con su bombo, haciendo buen folclore, ya al final no se querían ir. Exacto, y eso es un poco lo que genera este tipo de encuentros, la unión, la conexión con gente que tal vez ni siquiera conocemos, y es un buen momento para conectarse, para juntarse, para charlar, para compartir experiencias, así que el show de los chicos de Aymara al final le dieron el broche de oro a la noche mágica que habíamos compartido. Pensate en algún momento que, o sea, esto que hicieron ustedes, o sea, lo que presentan ustedes con este primer encuentro, tiene que tener la proyección realmente como la tuvo en su momento alzando la suela, o sea, con ya preparar el espectáculo para el año que viene. Así es, sí, la cooperadora pretende continuar con este tipo de encuentros, es por eso que cuando me puse en contacto en el día de ayer con todos los artistas, agradeciéndole, por supuesto, su presencia, es que les pedimos recomendaciones, sugerencias, todo lo que ellos hayan podido ver que nos hemos equivocado, porque seguramente nos hemos equivocado y algo tal vez salió mal y desde ya pedimos disculpas, pero la idea es seguir con este tipo de encuentros y todas las sugerencias y recomendaciones son bienvenidas para poder mejorarlos y poder diagramar de acá al próximo año un nuevo encuentro. ¿Y por qué no antes del fin de año? Otro espectáculo. Bueno, sí, tal vez, ojalá, ojalá, ojalá se pueda, ojalá se pueda antes del fin de año, una vez pasado el invierno, tal vez allá cerca de la primavera podamos organizar un nuevo encuentro. Hagamos un reencuentro de los ex, de los ex residentes, el último se hizo en el año 1974, así que hace 50 años y a lo mejor celebrando los 50 años de aquel primer encuentro entre ex residentes podemos hacer el mismo espectáculo este año allá llegando a fin de año con verano en instalaciones abiertas y bueno, y invitando a los que quedaron de Alzando la Suela que levantan la posta y a ustedes que son los nuevos de Zapateando en la Suela como para mostrar que se puede que se puede lo cultural, que se puede lo de canto y quizás sea, yo decía, que en aquellos años había banda de música, en aquellos años había coro, en aquellos años o sea, repetir esas experiencias vale la pena, me alegra lo que vos decís de haberle preguntado a los chicos que están normalmente en los espectáculos como César o Anaí a ver cuál es la experiencia que tienen y volcarla por supuesto con todos los chicos Alzando la Suela y los nuevos que se puedan se puedan sumar para que el espectáculo de la categorización que corresponde había más de 800 personas dentro del local lo que significa que la primera vez se empieza a lo mejor con lo que nos parece poco y se termina en el cordero de los años con grandes espectáculos que llegan a 5, 6 o 7 mil personas que tenemos que tenemos la capacidad de habitantes como para que así sea y de calidad de artistas como para no estar pensando alguien que venga de afuera y cobre 20 millones de pesos así como lo decís Pedro con gestión todo se puede todo se puede lograr se puede planificar con tiempo y eso es lo que lo que hizo esta cooperadora desde el año pasado que veníamos pensándolo y armándolo a este espectáculo si bien se necesitan muchos recursos porque es una realidad se necesitan muchos recursos humanos se necesitan muchos recursos financieros para poder lograrlo pero con gestión todo se puede lograr y convocando al resto de la comunidad y a todos aquellos que quieran que quieran compartir con la cooperadora que quieran formar parte estamos de brazos abiertos para recibirlos y poder organizar un nuevo encuentro si Dios quiere dentro de los próximos meses che lo último participación de de los legisladores provinciales hubo o no manguearon no si si estuvimos ahí mandando un par de notas si como dije el sábado de la noche la senadora departamental de la equidad de Gregorio y la diputada provincial de Sofía Garnárez dieron su aporte para para esto que te comentaba para los recursos financieros que hace falta para estos espectáculos y para que la cooperadora pudiera digamos tener casi todo el ingreso limpio y no tener que sacar del bolsillo digamos para cubrir esos gastos así que si los legisladores se portaron bien con la cooperadora de la escuela técnica bueno mucho más alegro quería agradecerle Pedro si me permitís a la comuna de Cristófos y a su presidente comuna de Salvador Zoraide que tan amablemente nos nos cedieron el escenario porque teníamos ese problema y sabemos que para los artistas no es lo mismo bailar en el piso que bailar en el escenario así que agradecerle a la comuna de Cristófos por ser a la comuna de San Gregorio por el mobiliario al centro de jubilados que nos prestó tan amablemente también mobiliario a Copescrevi de San Gregorio agradecerle a nuestras familias a las familias de los cooperadores que siempre están ayudando a nuestros amigos como vos Pedro que tan amablemente nos prestaste tu camión para poder transportar ese escenario el día viernes en fin agradecerle a todos los que participaron todos los que colaboraron durante esta última semana para que lo del sábado haya podido salir muy bien bueno te agradezco inmensamente los momentos y me pone muy contento y en verdad a lo mejor la gente que fue no no creía a lo mejor que el espectáculo llegaba a llegar a la altura que llegó con realmente sin desmerecer a los otros nadie quiere desmerecer a nadie porque en el conjunto del baile de Anaís con César está también el saxo está también la guitarra está todo o sea todo hace el conjunto ¿no? y y bueno y hay que seguir trabajando y seguir convocando para que para que podamos en definitiva volver a disfrutar a disfrutar de este espectáculo el año que viene como el segundo encuentro pero que la cooperadora pueda sumar o alguna otra cooperadora a lo mejor puede sumarse para hacer en conjunto un trabajo que tiene que ver con una gran fiesta una mega fiesta en la que demostremos porque hay mucha gente que viste yo la quiero hacer corta hay mucha gente que te dice ¿cómo no hacemos nosotros lo de Alberti? ¿cómo no hacemos nosotros lo de María Teresa? ¿cómo no hacemos nosotros lo de Bedia? y ya está visto con lo que pasó el sábado a la noche que se puede si se quiere si está en la gestión así es todo con gestión y con tiempo y bien organizado todo se puede hacer y como decís estamos abiertos a todos aquellos que quieran participar de la organización del próximo encuentro para nosotros fue una experiencia hermosa porque la verdad es que esta cooperadora no había organizado nunca digamos en soledad un evento de esta magnitud así que si bien nos costó no te voy a mentir nos costó una semana aquí ese día de trabajo muy duro pero estamos abiertos a todos aquellos que quieran participar que quieran colaborar para el próximo para el próximo encuentro porque esa es la idea poder continuar con este tipo de espectáculos que nos unen nos conectan con diferentes ritmos con diferentes músicas diferentes ramas del arte así que ojalá podamos pronto volver a encontrar lo último que es lo que está faltando en la escuela técnica la escuela técnica hoy como principal objetivo necesita terminar la ampliación del taller ese edificio que hace tantos años que está con las paredes levantadas y no se puede terminar hoy en día la escuela lo necesita te diría que con urgencia porque la escuela ha crecido mucho en cuanto a la currícula de alumnos y también ha crecido en cuanto a herramientas y maquinarias que tiene el taller el actual director Lucas Herrera ha podido lograr por su gestión la la división de los de los cursos del tercer y cuarto año porque como sabrás Pedro para un docente estar al frente de un salón de cuarenta alumnos es casi imposible y hoy en día también se encuentra abierta la gestión para dividir los salones de quinto y de sexto año y eso implicaría que si se logra la división de esos últimos dos años que parte del taller se tenga que utilizar como aulas entonces toda esa maquinaria por ejemplo en el salón hay un salón que está ocupado por electroneumática ese salón si se logra la división de quinto y sexto año tiene que usarse como salón de clases y esa esa maquinaria todas esas herramientas que tiene la escuela ya no hay lugar en el taller donde colocarla los chicos si no terminan trabajando en el taller amontonados pegaditos uno con otro una sección al lado de la otra y realmente necesitamos que ese edificio se termine la cooperadora desde el año 2016 hasta la fecha e incluso antes porque las chapas para ese para ese edificio se encuentran en la escuela se habían logrado comprar a través de donaciones en la cena que había realizado unos años antes la escuela y desde el 2006 para acá a través de los recursos que había generado cooperadora y las donaciones de los terceros pudimos tener que están ahí a la vista de todos que pueden ir a ver tenemos las cabreadas los tirantes esta cooperadora tiene pagas más de 170 bolsas de Portland en el corralón de MB Materiales y te soy sincera para la cooperadora lo que falta es casi imposible de recaudar estamos hablando de millones de pesos que necesita la escuela para poder dar comienzo a esa obra porque si bien como te menciono todos los los materiales para poder te echarlo están nos falta algo que es muy importante que es la mano de obra y la mano de obra hoy en día para la cooperadora es casi imposible poder pagarla así que bueno estamos en gestión junto con el director con notas al Ministerio de Educación notas a los legisladores para ver si logramos recibir esos fondos y de una vez por todas poder concretar lo que como sabrá Pedro ese edificio lleva años con las paredes levantadas y todavía no se han podido terminar bueno hay que estar golpeando las puertas del gobierno así es bueno gracias por el espectáculo gracias por el trabajo de ustedes y yo sé que es duro estar en la cooperadora y que a veces la cooperadora es de 14 y termina con 5 pero bueno es normal ya es una es normal para todos pero bueno esperemos que cambie y que bueno que venga un nuevo espectáculo que recaude y que sirva como si vos para el gasto diario que a veces no se ve que la fotocopia las cosas para el taller los insumos del taller que son tantos los insumos que requiere el taller son y estamos hablando de costos en el último año que se incrementaron de manera sustancial y bueno para eso para eso esta cooperadora también para brindarle a la escuela lo que necesite bien bueno Pauli no sé si te queda algo por ahí en el tintero no nada más Pedro solamente agradecerle a toda la comunidad de San Gregorio y a la localidad de vecinas por la colaboración y por el aporte que hicieron a esta cooperadora nada más que eso te mando un cariño gracias Pedro un beso igual ahí está Pauli Fernández en esta mañana de la novena